Hablamos ahora de los operativos que se llevaron a cabo en La Matanza, específicamente en González Catán, donde dos personas resultaron detenidas luego de derrumbar dos búnker narcos. Dos búnker que se dedicaban a la venta de drogas allí en La Matanza. El operativo fue realizado por el municipio con la Guardia Operativa Matanza y Fuerzas Policiares en el barrio de Las Casitas, como les comentaba, en González Catán. Los detenidos son un hombre y una mujer y, por supuesto, se realizan nuevas investigaciones para intentar dar con el resto de la banda. El lugar fue allanado tras la denuncia de varios vecinos que identificaban movimientos extraños dentro de estos kioscos en donde luego la policía determinó que se vendía drogas. Se secuestraron varias dosis de droga que estaban listas para la venta y el consumo.